Hola, bienvenido a tu canal Vida Saludable, recomendado, cura para tus males, mira lo que sucede si bebes té de jengibre todos los días. Antes de mostrarte estos excelentes remedios naturales, te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic sobre el enlace de la descripción debajo de este video para que formes parte de esta gran familia Canal Vida Saludable y así poder enviarte los próximos videos que estaré publicando, que de seguro serán de gran ayuda para ti y los tuyos. Te recomiendo quedarte hasta el final de este video y te garantizo que vas a descubrir una de las formas más efectivas para curar este problema. Si consumes té de jengibre todos los días antes del desayuno, eso te va a ayudar a mantener la línea y te vas a deshacer de todos los dolores que has padecido. Pero también debo decirte que debes tener precaución. Si padeces de problemas de la circulación, la diabetes o enfermedad de Crohn, no es recomendable que lo bebas. Esta bebida no se trata de llenarte el estómago cuando tengas hambre o ansiedad. Se ha descubierto que el efecto que tiene es mucho más intenso para el estómago cuando lo tomas en ayunas. La razón es porque en ese momento el estómago está limpio y vacío. De forma que la infusión actúa como una especie de imprimación, preparando el cuerpo para recibir todo lo que ingieras. Dentro de los beneficios que hace el té de jengibre en el organismo se encuentra Trata los malestares en el embarazo. Elimina los dolores corporales. Previene la diabetes. Ayuda con la eliminación de los líquidos retenidos. Condiciona la digestión. ¿Cómo preparar la infusión de jengibre? Preparar este té es bastante sencillo. Solo necesitas un poco de jengibre y agua hirviendo. Si gustas puedes agregarle algún endulzante para matarle el amargo. En ese caso te recomiendo utilizar algo que sea de origen natural. Por ejemplo miel de abeja. Preparación. Pon a hervir 3 tazas de agua. Luego lavas bien 90 gramos de raíz de jengibre. Una vez pelado el jengibre lo cortas en trozos pequeños. Después colocas los trozos del jengibre en un recipiente con tapa. Agregas el agua hirviendo y lo dejas reposar durante 10 minutos. Modo de uso. Toma una taza del té todos los días por las mañanas antes del desayuno. Por un espacio de 21 días seguidos. Te advierto que beber té de jengibre todos los días en ayunas a pesar del bienestar que produce. Hay personas que no les recomiendo la ingesta. ¿Cuáles personas no deberían tomar esta infusión? Personas que padecen úlceras, enfermedad de Crohn, gastritis. Mujeres que tengan reglas muy abundantes. Sígueme en mis redes sociales para mantenerte al día con los mejores remedios naturales. Y disfrutes de una excelente salud. Gracias por ver este video. Espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo. Y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con estos remedios naturales. Mi intención es ayudarte. Y por favor, compártelo con alguien que sepas. Le será de gran ayuda. Los quiero mucho a todos. Les mando un fuerte abrazo grandote. Bye bye. Chau. 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 Chau.